Gustavo, ¿qué importancia tiene, obviamente, que para que un plantel esté unido y triunfe, los jugadores tienen que apoyarse mutuamente? ¿Qué importancia tiene que los arqueros, que es una posición tan particular, se apoyen mutuamente? ¿En qué sentido? En el sentido de que el otro día, por ejemplo, Bava atajó en el clásico, estabas atajando vos, ¿cómo, digamos, fuera de cámaras, cómo es la reacción con Bava, cuánto se apoya, cómo se suena? No, bien, el profesional, está claro que todos los que estamos acá, todos los equipos de fútbol, todos queremos jugar, el puerto de arquero es especial, juega uno solo, pero hay un buen ambiente, cada uno intenta hacer lo suyo para intentar jugar y, obviamente, cuando a uno le toca jugar, apoyar al máximo el compañero de esto.